La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Estas muestras están tachonadas de otras construcciones más modernas que aprovechaban las abandonadas instalaciones que en algunos puntos ya estaban terminadas. ¡Gracias! Para llegar a la presa, algunos tramos circulan paralelos al inacabado canal y desde allí, rodeados de pinos, se pueden ver los restos de las casas que protegían a ingenieros y capataces durante las obras. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La presa del Gasco pudo ser la construcción hidráulica más alta del mundo. Estaba proyectada para alcanzar una altura de 93 metros. Las obras comenzaron en 1787, en tiempos del reinado de Carlos III. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Tras 12 años de obras, una tormenta en la que se desplomó parte del paño frontal y la carencia de presupuesto dio al traste con la obra cuando la presa había alcanzado la altura actual, 53 metros, y el canal del Guadarrama, así como la presa, cayeron en el más absoluto de los olvidos. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días